¿Qué tal? Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 12 de agosto de 2013, por supuesto. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Hoy ha venido, y voy a conversar con él en un momento, el candidato a la alcaldía de Miami, Francis Suárez. Tiene apenas 35 años, es un político brillante, y es el favorito para ganar las elecciones aquí en la alcaldía de Miami el próximo martes 5 de noviembre. Antes, un breve repaso a la actualidad. Ayer domingo hubo elecciones en Argentina, elecciones primarias para designar a los candidatos al Congreso. El Congreso se va a renovar el próximo 27 de octubre. La mitad de diputados y un tercio del Senado. Uno de cada cuatro argentinos que fueron a votar ayer, votar en Argentina es obligatorio. Solo uno de cada cuatro votó por los candidatos del gobierno. De manera que, en general, para la oposición, que está muy fragmentada, ha sido una victoria resonante. El territorio, la circunscripción más importante de la elección primaria argentina de ayer era la provincia de Buenos Aires, que reúne a casi el 40% de la votación nacional. Allí, el joven político, cuando digo joven, tiene apenas 41 años, Sergio Massa, que fue un cercano colaborador de los Kirchner y que es alcalde del Tigre, ha ganado apretadamente la elección con aproximadamente el 34% de los votos. Lo que no implica que lo han elegido ya diputado por Buenos Aires, sino que lo han nominado a ser candidato del Frente Renovador para diputado a Buenos Aires en las elecciones de octubre de 27. Massa sacó 34. El candidato del gobierno de Cristina, el señor Insaurralde, sacó 28. Y luego Stovitzer con 10 y Denar Baez, un empresario acaudalado, con 9. El gran protagonista o el principal ganador de la jornada electoral de ayer en Argentina, porque hay otros ganadores. En Córdoba ganó la oposición, De La Sota, un peronista disidente. En Mendoza ganó la oposición. En Santa Fe ganó Wiener la oposición. En Mendoza ganó Cobos, que había sido vicepresidente de los Kirchner. En Capital Federal, la izquierda opositora con Solanas y con Carrió obtuvo también una victoria importante. Pero el principal ganador fue Massa. Tomen nota de este nombre y registren, por favor, este rostro. Sergio Massa. Él, en un par de años, en octubre de 2005, va a tratar de ser presidente de la Argentina. Ya se sabe que para ganar la presidencia argentina, generalmente conviene correr desde el peronismo. ¿Qué es lo que está haciendo Massa? Que es una oposición apenas moderada y muy amable al gobierno de los Kirchner. No es radical, no pertenece al partido de Macri, no es socialista. Es peronista, pero es peronista sin ser kirchnerista, como se dice en la Argentina. Massa dio un discurso más o menos eufórico en el cual agradeció a quienes han votado ayer por él. No lo han elegido todavía diputado, pero la tendencia prefigura o anticipa que Massa va a ganar un escaño como diputado a la provincia de Buenos Aires el próximo 27 de octubre. Y eso lo va a dejar en una posición fuerte o ventajosa para disputar la presidencia en octubre de 2015. Este es Sergio Massa anoche. Una elección ejemplar, que fue una elección importante para consolidar, como les decía antes, la democracia en nuestro país. Creo también importante felicitar a todas las fuerzas políticas, porque me parece que más allá de las diferencias que podamos tener, todos trabajaron en busca de la conquista del ciudadano común. Y creo que la democracia es eso, la democracia es precisamente trabajar para tratar de que el ciudadano se sienta representado. Este muchacho quiere ser presidente de la Argentina y todo en él encierra ambición. Me recuerda un poco a Kirchner, al Kirchner joven, ambicioso, ferozmente ambicioso, gobernador de Santa Cruz, una provincia ya descolgada al sur de la Argentina. Ese perfil aguileño y esa concentración en el discurso en cada palabra. Bueno, ¿es un opositor a Cristina Fernández, viuda de Kirchner? Sí, sí, es un opositor, pero es un opositor amable, porque ha sido parte de ese gobierno y ahora se ha desprendido. Y entonces Massa dijo que le preocupa la inseguridad, que es muy rampante en general, en Buenos Aires y en la Argentina, y la inflación, que es casi tan alta como la de Venezuela, está en más o menos 20%, aunque las estadísticas oficiales la encubren. Cuando analizamos en principio esta elección, nos encontramos con que los bonaerenses han elegido para octubre una fuerza política que los represente en la lucha contra la inseguridad, que los represente en la lucha contra la inflación, que los represente en la lucha contra los impuestos que muchas veces le pisan la cabeza a trabajadores y jubilados. Bueno, yo si fuera argentino no creo que podría votar por Sergio Massa, a pesar de que me cae bien y hemos hablado por teléfono. Pero es peronista y creo que yo no podría votar, es una cuestión de principio, por respeto a la memoria de Borges, no podría votar por un candidato peronista. Pero dentro de los peronistas, que son todos sospechosos, este muchacho es de los más presentables y va a tener que pelearle al candidato del gobierno, que va a ser, creo, Scioli, el gobernador de la provincia, a la cual él aspira a representar como diputado. Scioli, Macri, que es alcalde de Buenos Aires o intendente, Massa, todos italianos, todos italianos. La Argentina viene a ser la prolongación de Italia en ultramar. Bueno, Massa dijo que él tiene un discurso conciliador. Esto funciona en política y a él le ha dado, hasta ahora, buenos dividendos. Digámosle basta a la confrontación en la Argentina, porque en definitiva, quienes nos acompañaron, dijeron basta a la confrontación. Él se ha puesto inteligentemente en algún lugar lejos del gobierno, que, en fin, ya está más o menos desgastado, ¿no? Porque han sido cuatro años de Néstor y luego cuatro años de Cristina y otros cuatro años más de Cristina. Sumados van a ser doce años de los Kirchner. Es el mandato presidencial más largo en la Argentina, más que Irigoyen, que gobernó diez años, más que Perón, que sumados, gobernó nueve o diez, más que Menem, que gobernó diez. Nadie como los Kirchner había sumado doce. Entonces ya están más o menos fatigados los argentinos de los Kirchner. Y por eso Massa se ha alejado de ellos, sin ser parte de la oposición radical que tiene, en fin, otras voces. Massa dijo anoche que su proyecto de ser presidente de la Argentina, pero no lo dijo con estas palabras, lo dijo metafóricamente, empieza a germinar. Hoy sembramos la semilla de un árbol que tiene que ver con el futuro de nuestra provincia y con el futuro de la Argentina. Gracias por el apoyo, gracias por el acompañamiento. A seguir trabajando, mucha fuerza, muchas gracias. Magnífico. Felicitaciones. Enhorabuena. Ha ganado. Que le dure el sabor dulce de la victoria. Pero, que entienda que en un par de años la pelea va a ser feroz. Todos italianos. Scioli corriendo con el gobierno. Él jugando a la oposición dentro del gobierno. Macri, el socialista Biner que ha ganado en Santa Fe y seguramente algún otro. La presidenta Cristina Fernández no se da por aludida. Ella necesita en octubre, pero es imposible, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Necesita ganar esas elecciones legislativas. Además, de un modo abrumador, para que renovado la mitad de diputados y un tercio del Senado, ella pudiera cambiar la constitución. Para eso necesita dos tercios en ambas cámaras e ir a la reelección el 2015. Al perder las primarias de ayer y con seguridad al perder las legislativas del 27 de octubre, Cristina Fernández va a tener que bajarse, desistir de esa nube, de ir a la reelección. Que por otra parte sería altamente inconveniente para la Argentina. Pero ella dijo ayer que no ha perdido. Ha sacado más o menos el 25% de los votos, pero ella no era candidata y dice que con suerte en octubre van a aumentar la representación de su partido. Su partido es el peronismo, sí, pero es una parte del peronismo. Se llama el Frente para la Victoria. Si lo tomamos como una precalificación futbolera, por ejemplo, estaríamos en condiciones de mantener y yo creo que aumentar la representación parlamentaria que hoy tiene el Frente para la Victoria. Son los buenos deseos de la señora presidenta que yo creo que no se van a verificar en la realidad. Es muy improbable que en octubre su partido mejore la representación en el Congreso argentino. Lo más probable es que esa representación disminuya y que la oposición, que tiene muchos candidatos sumada, mejore su representación. Eso sería bueno para la Argentina, ciertamente. Cambiando de tema, en Ecuador el presidente es el señor Correa, que es un presidente de izquierda, de izquierda populista, de izquierda demagógica, de izquierda hostil a los Estados Unidos y bastante sumisa o leal a las dictaduras de La Habana y Caracas. El señor Correa está bajo sospecha de que, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe, quisiera en cuatro años, él acaba de ser reelegido en febrero, postularse a una nueva reelección. Bueno, hoy ha dicho que no, que no le interesa. No obstante que en las encuestas es el resonante, indiscutido, favorito, el campeón de la popularidad. Es, al mismo tiempo, un poco autoritario, bastante chavista, pero indiscutiblemente popular. Todo eso es posible en Ecuador de estos días. Frente a esta hipocresía, y la respuesta, ¿no? Es el pueblo el que tiene que elegir. Sí, maravilloso, que sea el pueblo el que tiene que elegir. Vamos para reformar la Constitución y pongamos la reelección indefinida. No estoy diciendo que me voy a lanzar, que me voy a reelegir, no me interesa eso, crean. Yo no estoy aquí por ambiciones personales. Siempre me cuido de pasar por el poder y que el poder pase por mí. Y que quisiera servir nada más, ¿no? Uno de joven quiere cambiar el mundo. Solo ahora lucho para que el mundo no me cambie mucho a mí. Cuesta trabajo creerle, ¿no? A pesar de su tono tan amigable y del tono confesional que se permite. Cuesta trabajo creerle. Si de verdad quiere servir a Ecuador y si es un demócrata cabal, que no toque más la Constitución, porque ya la tocó bastante, ya la cambió, ya lo religieron. Y que se iniba de postularse indefinidamente. Hay que entender, mirando a las democracias más avanzadas del mundo, que los presidentes, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, ¿no? Un país donde no ha habido nunca un golpe de Estado. Los presidentes cumplen un mandato, aspiran a la reelección, si acaso, y luego se van a su casa y no se les ocurre, por muy queridos y populares que sean, no se les ocurre cambiar el Estado de Derecho. Cambiar las reglas del juego en beneficio propio. Esa es una cosa impensable. En Colombia, Álvaro Uribe lo hizo una vez. En Colombia los presidentes no se reelegían, pero Uribe, que era enormemente popular, cambió la Constitución, lo reeligieron, una sola vez. En Colombia se permite la reelección una vez. Por eso Juan Manuel Santos, en mayo del próximo año, con toda probabilidad, va a ser candidato a la reelección. Le ha salido un competidor pintoresco y al mismo tiempo simpático. Fue vicepresidente de Uribe y es su primo hermano, Francisco Santos. Lo mismo que Juan Manuel Santos. De modo que lo más probable es que en mayo dos primos hermanos se disputen la presidencia en Colombia. El presidente en funciones, Juan Manuel, y el ex vicepresidente de Uribe, Francisco. Le dicen Pacho. Bueno, Juan Manuel Santos fue a la radio y dijo un par de cosas infelices sobre su primo Francisco. Presidente, ¿qué siente usted por Pacho Santos, su primo doble, como usted lo llama? Yo dije una frase que creo que fue muy acertada, que me da mucha pena que le haya dado sida en el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que se dejó invadir de odio, de rencor y de celos. Y que lo tienen dominado y eso me da deslástima que le esté sucediendo eso. Bueno, es una expresión, me parece a mí, fuera de lugar, ¿no? Es decir que en democracia uno tiene que entender que hay varios candidatos que disputan un cargo y hay que saber competir en un ambiente de respeto, de civilidad. Llamar a un competidor, a alguien que nos está desafiando, que nos reta a un debate, que nos quiere quitar el cargo de la presidencia. Y llamarlo enfermo del alma, lisiado del alma, es decir que tiene sida en el alma. Siendo que Juan Manuel Santos fue ministro de defensa de Uribe cuando Francisco Santos era vicepresidente de Uribe. Es decir que ambos se sentaban a la mesa del gabinete del presidente Uribe. Uno era el vicepresidente, Pacho, y el otro, el primo hermano, era el ministro de defensa, que bombardeaba los campamentos de las FARC. Me parece a mí que es deplorable, penoso, absolutamente reprobable que el presidente colombiano Santos se haya referido en estos términos un tanto canallescos a su primo hermano. Yo no estoy de acuerdo y me parece bien que a Juan Manuel Santos le salgan competidores y que uno de ellos sea su primo hermano que ha sido vicepresidente de Uribe y que no se siente cabalmente representado por Juan Manuel, que en el gobierno ha terminado siendo un aliado inesperado del chavismo. En España un empresario avispado, como hay tanta desconfianza a los bancos y a la clase política, la gente no quiere depositar su dinero en los bancos, hay la sospecha de que los banqueros nos lo van a virlar, nos lo van a hurtar, un empresario avispado ha diseñado esta idea para ahorrar. Para aquellos de ustedes que ya no pueden confiar en los bancos para sus ahorros, ahora hay otra opción que podría ayudarles a dormir mejor por la noche. Es un colchón equipado con una caja fuerte empotrada, una respuesta innovadora a la agitación social, diseñado por Francisco Paco Santos, un fabricante de colchones en España. Magnífico, yo quiero un colchón con caja fuerte así, lo necesito urgentemente aunque no tenga nada que depositar en la caja fuerte, pero... Y entonces el creador de estos colchones con caja fuerte incorporada nos dice que la cosa va por buen camino. Si antiguamente se decía que guardábamos el dinero debajo del colchón, pues resulta de que parece que estamos ahora mismo en el siglo XXI, pues ¿por qué no hacer un colchón con caja fuerte? Es una buena idea. Bueno, en Venezuela la gente siempre espera que uno informe lo último que ha ocurrido en ese país, en el cual, por desgracia, hay un gobierno autoritario, neocomunista, abiertamente hostil a los Estados Unidos. Maduro, el dictador, dijo que cuando se siente un poco solo se va a dormir con Chávez, pasa la noche con Chávez. ¿Esto es posible siendo que Chávez ya está fuera de circulación? Parece que sí. Íbamos saliendo aquí de noche. Yo a veces vengo en las noches, a veces me quedo a dormir aquí. Bastantes veces, ustedes ni se dan cuenta. Los vecinos son los que a veces se dan cuenta. Que entramos en la noche y nos quedamos a dormir aquí. Y en la noche reflexionamos aquí. Cuando dice aquí, es el cuartel de la montaña donde reposan los restos de Chávez. En ese cuartel se tramó y se originó el golpe fallido de Chávez contra Carlos Andrés Pérez en 1992. Bueno, es increíble que Maduro vaya a dormir allí donde están los restos fúnebres de Chávez. También es increíble que algunos de los más representativos herederos del chavismo sean animadores de televisión o peloteros o cantantes populares. Uno de ellos es Antonio Álvarez, le dicen El Potro. Y es muy querido porque era un jugador de béisbol apreciado. En Venezuela hay elecciones municipales del 8 de diciembre. Este muchacho, El Potro Álvarez, es candidato a la alcaldía de Sucre, del municipio de Sucre. Y en una presentación el fin de semana habló no con la fluidez que uno desearía en un político advenedizo. Señores, tenemos un presidente legítimo. La mayoría del pueblo venezolano ratificó al hijo de Chávez como presidente de la República Bolivariana de Belsenuel. Bolivariana de Belsenuel. Bolivariana de Belsenuel. El señor no puede decir Venezuela. Dice Belsenuela. Y quiere ser político y quiere ser alcalde. El problema es que decir Belsenuela, cuando uno se está estrenando en las ligas políticas, enciende las alarmas de que el muchacho podría estar no precisamente ecuánime. Puede que sea una sospecha infundada, pero si uno dice Belsenuela y Belsenuela y Belsenuela, la gente dice, está ebrio, está borracho, está drogado, o es tonto. O alguna combinación de todas ellas. De manera que sería altamente recomendable que este candidato chavista pudiera decir Venezuela. Ya si puede decir Venezuela, a lo mejor el electorado le va a prestar atención. Otro que se ha inaugurado en las ligas políticas es un famoso, famoso animador de televisión venezolano. Ha trabajado en Radio Caracas, en Televen, en Venevisión. ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, sí. Y, bueno, es muchacho y, en fin, es chavista. Hay que tener paciencia con los jóvenes. Y él dice que cuando trabajaba en Radio Caracas no lo dejaban ser chavista. Se llama Winston, en honor a Churchill. Winston, Teofilactes, qué combinación insólita de nombres, Vallenilla. Y quiere ser alcalde también el próximo 8 de diciembre. Lo peor, lo peor, es que yo creo que los van a elegir. Me querían poner a formar parte en las tarimas de estos grupos de oposición. Y como yo dije que no me querían montar en esas tarimas de grupos de oposición, pues inmediatamente me engavetaron. Inmediatamente empecé a no ser de su agrado. Y yo no entendía aquello. Aquella gente que hablaba de libertad de expresión. Que decían que los estaban cercenando y yo, por expresarme libremente y decir que no estaba de acuerdo en formar parte de estos grupos políticos, pues fui engavetado y cercenado. Qué curiosas son esas dos palabras, ¿no? Fui engavetado y cercenado. Pero lo más probable es que mientras estaba en la gaveta y le habían mutilado su voz de animador, le seguían pagando. Con lo cual, bueno, tampoco estaba tan mala cosa, ¿no? El muchacho ahora salió del clóset, o sea, saltó de la gaveta y recuperó aquello que le habían cercenado. Y es chavista. Muy bien, tendremos que resignarnos a eso. Y esperaremos que pierda, ¿no? Esperaremos que pierda. El problema es que en Venezuela las cartas están marcadas y el árbitro no es imparcial. Y entonces, si uno sospecha que el 14 de abril le robaron el triunfo a Capriles, uno podría sospechar también que el 8 de diciembre estos muchachos, el Potro y Winston, van a ganar. ¿Con trampa o sin ella? Lo cierto es que antes, el 5 de noviembre, para quienes vivimos aquí en Miami, hay una elección muy importante. Se va a elegir alcalde de Miami. Y uno de los candidatos que va subiendo en las encuestas y que va ganando confianza y credibilidad es Francis Suárez. Es un político joven, brillante y va a estar aquí en el programa después de la pausa. No se lo pierdan. Ya volvemos.